y hola qué tal cómo están freefireanos estamos aquí de regreso en un nuevo vídeo para el canal y esta vez de freefire y bueno chicos como verán esta es mi primera vez en precisión mira todo surgió cuando estaba cansado de jugar en defecto y dije por qué no probar algo diferente y traerles un nuevo vídeo para el canal porque hace mucho que no subo vídeos bueno no hace mucho hace como unos tres cinco días y pues traerles algo nuevo y diferente al canal y A mi me habían dicho que en precisión mira se daban unos buenos headshots Yo no lo creía aunque con este headshot casi no es posible Son posibles sin mira Ocupas una mira aunque sea nivel 2 como esta Para dar unos increíbles headshots Miren estos dos Hay dos rodeándome Uno no me lo pude bajar de headshot así que lo dejé para ahorita Este que está aquí Aproveché que se quedó parado y le di un headshot Y para rematarlo con la M500 Y ahora al de atrás no sé no sé dónde está ¿Dónde estará? Está abajo tonto Y miren este increíble headshot Increíble ¿no? Cada vez me sorprendo más de mis habilidades Y también me sorprendo más de mis habilidades Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno chicos ahorita mientras voy en carro quiero aprovechar la oportunidad para decirles que dejen en los comentarios el reto que quieren que haga. Por ejemplo jugar solo con ballesta, pura escopeta, arma de corta distancia, francotiradores y cosas por el estilo. Además saben que siempre que si les gusta uno de mis videos darle like. No se les cae nada con darle like. Este video lo tenía pensado de probando el precision mira pero cuando me salió el AWM dije de aquí soy. Voy a hacer uno dando aunque sea un headshot con AWM. ¡Suscríbete al canal! Vamos por aquí y miren quien está ya paradito, paradito. No te quedes quieto amigo. Es lo peor que pueden hacer en una partida como esta, quedarse quietos en campo abierto o luteando. Siempre sigan mis consejos como los que menciono en mi video de cuando estés luteando o curándote o algo, acuéstate o agáchate. No se... No se... Oh ahí viene un carro, vamos a ver si le podemos dar... Ay, se paró. Bueno vamos a ver aquí si en la segunda nos sale... Demasiado antes, vamos otra vez. ¿Por qué se queda quieto? Bueno podemos aprovechar, vamos, vamos... ¿Por qué no le doy? No, rápido, rápido, antes de que me lo ganen. Ooooooh... Bien... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 A ver si le damos... Uff, casi. Aprovechemos, se queda quieto. Esta es partida, ganad... Ay, se movió. ¿Cómo se llegó a mover? Vamos, get shot in mo... Así es como se terminó una gran partida. Y saben que si les gustó, darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en un próximo gameplay. Chao, chao.